Me ladro sin saber que muerdo Me amo sin tocar mi cuerpo Caimanes sin piel quieren reemplazarlo Con toda mi miel y mi cuero Mi amor, no contesto Que me confunde el dinero Yo tu extraño en el licor Tu vienes con picor Terminas con suero Por todas mis trans Muertes compongo Razotea, venganza Encubierta, te voto sola Oferta, dispongo mi historia Bonanza, vendiendo las piernas Mi miedo no es en mi kilo de hierba Está en mi mirada Constante alerta El día que bajaré las barreras Boca cerrada, navaja abierta Mi identidad si es ancestral Esta ciudad me va a matar Seguridad al caminar Capacidad violenta cultivar Quiero cultivar, primo, yeah Mi identidad si es ancestral Esta ciudad me va a matar Seguridad al caminar Capacidad violenta cultivar Que no me más en la city Los TERF buscan feminidad De mi vestimenta Y no se comenta Mujeres con pene Hip hop representan Mi lengua es mi punta Su filo en mis letras Los manes se asustan De verme con patas Pero de noche Me piden sin cuenta Pero en su coche Si me quieran se tienta La droga y la calle Son fiel herramienta Sin plata pa' Hoy lo gasto mañana En mi sangre Para que ni una reina Nuestra amanezca sin aire Para que nadie desampare Es que le llore su madre Para que con remesa La family pueda ayudar De más tarde Porque si hay ley que nos mientan Tenemos razón de quemar A que tu rey No estabas atento Pongo la densa a su mano Haga lo que es histórico Con bandera rosa en los castillos La nena se moja Pero no con machos Es así de sencillo No es gratis Muestra el bolsillo Nos tocó Ya es aqueo Afuera es fosa de caudillos En mis dedos habla sangre Pero sus manos están rojas Como nuestras paredes del ladrillo Mi identidad si es ancestral Esta ciudad me va a matar Seguridad al caminar Capacidad violenta a cultivar Mi identidad si es ancestral Esta ciudad me va a matar Seguridad al caminar Capacidad violenta a cultivar Nada No es cachado Skinner ¡Ah!